¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos todos al canal un día más. Yo soy Insta. Acabamos con un nuevo gameplay de Eden Ring. A continuación vamos llegando ya donde está Marky, uno de los principales jefes del juego. Vamos a limpiar un poquito la zona, hacer unas tumbas que nos quedan y vamos para allá. Seguimos. Ah. Y ahí lo que hay es un mensaje, no hay más nada. Abajo hay una puerta. Sí, o sea que a lo mejor esto era para bajar normalmente y ya. Mira, no me salto. Ah, pero no. Mira el daño que le hago. O sea, nada. Delicadeza del saguazo. Esto debe ser catacumbas. Oh, sí. Aquí había otro de los jefes opcionales. Creo que no sé cuál será el que hay aquí. Con este espador no puedo rodar, así que... Ven, María. Más. Cargo la mierda de esto. No sé cuál es el jefe que está aquí. Eso no huele a que si lo pisoteo, es una trampa. Ah, pero sirve para matar el mob. Este desde allá. Desde allá con la ropa que tengo puesta. Ah, no. Ah, no. Sí, sí, roda bien. Se abrió para la izquierda, por arriba. Ya sabía que el cuadrito tenía aspecto de ese trampa. Y este es obvio. Otra más, lo que no sé qué hará. Joder, le hubiesen avisado que venían por detrás. Dale, puto. Supongo que aquí adelante está el bot. Voy a darle un try con tres frascos. Igual. Da forma de ir al agujerito hasta aquí mismo. Vamos a probar primero sin las medusas. Mmm, caco durito. Ay, te agarra. Eso fue lo que me hizo ahorita. Ay, te agarra. No, papá, no me vas a agarrar. Pipo, ¿viste qué daño le hizo la hemorragia? Está bastante fácil de esquivar los obvios. Se parece a New World. No, no, no me va a agarrar. Ya se le fue el Berserker. No, como que me confié demasiado ahí. Me quito casi toda la energía. Cuidado cuando te agarra. Cuidado cuando te agarra. Vamos, vamos, que se puede. Vamos, vamos, vamos. ya tiene que tener la hemorragia bastante acumulada así que creo que después el pad de web por lo mejor la cae nada, será bueno recurrirle a la medusa al final vamos no quiero tener que intentarlo de nuevo viva la medusa que me queda un toque y me mata mira como me mato al final uno se desespera cuando veo la barra de vida bajita ya tiene que haber dejado que la medusa agarrase el labio a ver si hay un escudo aquí que me pese menos igual no estoy como que utilizando tanto el escudo bueno, sí por desesperado me pasó eso joder se me había olvidado los ranaguajos de mierda es que los mobs estos no se pueden esquivar prácticamente y donde me pusieron la AMA ataca a dos ataca a dos la voy a sacar para carajo que es tan toque no voy a estar quemándome tampoco bueno, sí no voy a ir y no lo va a estar eso lo puedo agarrar por la espalda si se mueren listo se da un martillo loco a ver maria que entraron las ratas estas no se como ponerle bueno un mensaje mira como esta el martillo ese claro claro no hay que sacar las medusas también ve asi que no parece un martillito de toro vamos a vernos para la zona de inicio me aparece aqui hay quien lo vi intentado igual que yo tambien voy a darle unos try a ver que pasa vamos a ver a ver que on this aqui esta la zona aqui se podrán invocar los npc igual que en del song muchas veces no importa porque tengo miedo de que probando despues no lo pueda invocar mas aunque bueno yo lo invoque una vez se murio y no paso nada aqui esta de nuevo no lo voy a probar yo solo el no lo voy a probar yo solo el no lo voy a probar yo creo que hoy no se muere este pero igual tengo la medusa y despues voy a probar invocar el el espectro el espectro el tipo si esta duro de verdad que esta esta y tiene un alcance con la espada lo bueno que tiene la medusa también que tiene pero se quedo bajito hizo este y yo no voy a pasar tirados, le voy a meter la medusa, ese es el npc que estoy buscando, ese de ahí de la pantalla de carga, el npc que estoy buscando no quedó mal pero si le voy a meter la medusa de primero, nada más que entre no sé si invocar el espíritu también voy a probar solamente con la medusa, lo voy a dejar ahí de momento dónde me quedaron las almas espera cómo le fue, no, a la medusa no please joder se viró de pronto me quedaron las almas me quedaron las almas a mí no me gustaría invocar npc o jugadores porque es así que aumenta claro me quedaron las almas me quedaron las almas me quedaron las almas dónde va la mierda de la medusa por lo menos puedo invocar a la otra medusa ah no, he pagado a quitarla bueno ahí me tomé el último frasco ¡cayó! y pues yo pensaba que me iba a matar no es mal que no he estado con miedo ahí joder papá, mira la vida que me quedó mira la vida que me quedó era darme una escupilla nada más o me daba el golpe o se lo daba yo no, es que fíjate, por un momento yo pensé ah, voy a dejar que me mate ya, a ver y cuando vi que le di el golpe y salió la acumulación de monragia y le bajó todo el tajazo de vida puto yo pensé que los dos se dieron el golpe no, yo pensaba lo bueno es que si pasa eso igual te cuentes vos entonces deja ver que fue lo que me dio y mira la cantidad de armas que me dio loco mira la cantidad, tengo 12.000 mira, 12.000 voy a dejar que fue el objeto que me dio aumenta las ranuras para equipamiento de talismanes y como lo utilizo tengo que ver donde utilizo eso alabado sea victoria hacer que pase el tiempo vialen bueno, y ahora que se supone que tenga que hacer el avanzar para allá, ¿no? ¿de dónde? primero, ¿dónde es? oh castillo de velo no, espérate, ¿qué estoy haciendo? déjame subir de nivel, muchachos así me voy mejor aguante va a tener más carga de aquí porque era lo que me hacía falta de momento y voy a subir un poquito los puntos de salud a ver si ya puedo equiparme el espado y rodar todavía lo de su madre eso que le dio es punto olvídate que la hemorragia es una de las mejores cosas que hay en los soul hace tanto daño hasta que le metan un patch y se acabó no, pero bueno eso siempre está no en el del soul sí, en el del soul la hemorragia es una mierda no sirve para nada es una mierda la hemorragia es una mierda y con discusión y con discusión